tres casos de obesidad todos coinciden hasta que se sobrepasaron de peso comprendieron lo vital que es la buena nutrición quien enseña a la población a comer sanamente hay estrategias pero solo se limitan por ahora a recomendar si usted le ofrece un muñequito que tiene figura y además es un dulce el eso compra si usted le ofrece la sandía o la piña picada prefiero el dulce entonces hemos tratado de irles dando esa orientación a los papás y a las señoras o señores dueños de cafetines por el momento no hemos abarcado todas las escuelas porque las escuelas son más de cinco mil los refrigerios para los alumnos incluyen principalmente frijoles arroz y bebidas fortificadas nosotros le podemos decir cuántas calorías puede tomar en cada vasito de bebida carbonatada pero la gente no lo mira así hay una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional ahí se incluye la educación para la buena nutrición sin embargo desde 2008 se analiza convertirla en ley de la república y estamos esperando el anteproyecto del órgano ejecutivo que nos han ofrecido mandarlo hay una oficina que se llama consejo nacional de seguridad alimentaria también que la que nos ha ofrecido el anteproyecto de ley pero hasta este momento no lo hemos recibido el consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional dice que ya tiene el anteproyecto y como le digo está en su fase final para el otro año yo esperaría que se pueda enviar en el presente año en centroamérica sólo en nicaragua y honduras existe esta ley en el resto de países solo esfuerzos el cambiar esos hábitos no es una cuestión fácil tiene que ser educativo es progresivo y son por etapas también verdad entonces una cosa es lo que el niño o la niña pueda en los centros educativos aprender pero otros lo que en su casa le dan las madres y entonces ese es el otro segmento de la población donde tenemos que hacer un énfasis importante mientras se aprueba el anteproyecto que comemos los salvadoreños y cuánto nos cuesta normalmente los alimentos a base de carbohidratos y azúcares mañana no se pierda la investigación especial ricardo gonzález tss noticias